Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a Blog de Viferos. Como veis ya vuelvo la normalidad al canal, así que volveréis a tener vuestro vídeo diario. Hoy os traigo dos, aparte del que estoy subiendo ahora mismo, que ahora enseguida veréis el equipo. Os traigo una review de dos juegos del Tottenham que me han encantado. Este es un equipo de medium cost, por decirlo así. He formado en la portería por el de siempre, por Rukito Lloris. Ya sabéis que para mí es el portero intocable del juego. En la lateral izquierda tenemos a Klichy y supongo que ya lo habréis probado la mayoría de jugadores en este FIFA 15. Ya sabéis que es una pasada. Acompañándole en la defensa tenemos a mis dos centrales favoritos del juego, que también acompañan a Lloris. Son perfect slings prácticamente, entonces lo único que cambian son los clubes. Este tridente defensivo es impresionante. Recuperan muchísimos balones y Lloris para muchísimo. Todos son muy rápidos, entonces esta defensa también acompañándoles en el lateral derecho de Danilo. Forman una defensa muy fuerte y muy segura. Prácticamente no ha encajado goles con este equipo. Son segurísimos. Pasamos al mediocampo donde tenemos aquí un poco cambiado de posición a Jackson Martínez. De posicionado en este sitio ya que tiene cuatro skills, cuatro de pierna mala. Muchísimo físico y más defensa de lo que me esperaba. Recupera muchísimos balones, tiene muy buena intercepción. Físico no hace falta decir nada de él, ya sabemos todos que es un tanque. Va muy bien de cabeza y tiene muy buen tiro lejano a pesar de que no haya metido ningún gol con él. Acompañándole en el centro del campo tenemos a Neman, ya a Matic, el mediocentro del Chelsea. Estos jugadores están muy baratos como veis. Matic solo me ha costado 90.000 moneditas. Unos stats bastante decentes. Lo único flojito son las tres de pierna mala y tres de filigranas que se hacen esperar ya que es un mediocentro más defensivo que ofensivo y no hay muchos mediocentros que regateen. Y acompañándoles a estos dos jugadores en el centro del campo tenemos a Ramírez, que no lo haya probado. Se los recomiendo probar porque es para mí uno de los mejores mediocentros del juego. Pasamos ya a los tres delanteros. En el SDI tenemos a mi jugador favorito de todo el juego, Eden Hazard. Ya sabéis que para mí este jugador es Dios. Es el jugador que mejor me ha rendido. Cuatro de pierna mala, cuatro de filigranas, cuatro partidos jugados, cuatro goles, dos adistencias. Lo he comprado por su máximo, 70.000 moneditas. Y ya sabéis los stats son impresionantes. De segundo delantero derecho tenemos a Kuaresma Futi. Fui el primer propietario de este jugador. Tuve mucha suerte en los sobres. Cuatro de pierna mala, cinco de filigranas, unos stats de otro mundo. 29 partidos, 17 goles, nueva asistencia. No es tan nada mal teniendo en cuenta los equipos contra los que he jugado. Y les acompaña en la delantera un delantero que salió esta semana pasada, Yves. Se trata de Vincent Aguacar. Muchos lo conocéis ya de FIFA 14 por su carta Tots de plata que tuvo en la liga francesa. Lo único malo que tiene es las tres y tres de estrellas de pierna mala y de filigranas. Pero como veis le ha subido bastante el tiro. Lo único que sí que le he notado así un poco flojo es el regate. El físico es muy superior a lo que pone en la carta y el ritmo también se lo notaba bastante fuerte. Cinco partidos, cuatro goles. Casi todas las asistencias han sido de los jugadores de medio campo. Por eso habréis visto muchas asistencias de los jugadores de arriba. Como veis en esta jugada, Cuaresma es Dios regateando. Si veis algún gol con jugadores un tanto diferentes tipo Candellas o Remy es porque al principio en vez de usar a Matic usaba a estos jugadores y en vez de a Jackson. Pero bueno chicos, eso es todo por este vídeo. Os dejo ya con los clips. Así que dad like si aún no lo habéis dado. Suscribíos si aún no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta luego. Chau. 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 Chau.